¡Hey! ¿Qué tal espectadores? Bienvenidos al capítulo 4 de La Grilla de los Famosos Hace mucho que no los veo y que no me paro aquí en este estudio Y es que siento que han pasado demasiadas cosas en esta semana y media Que no nos dará tiempo de hablar de todo ¡Vente y llame! ¡Tus bolitas están contigo! ¡Empezamos disfrutando y amando cada día más! ¡Sigue firme! ¡Sigue fuerte! ¡Caca! ¡Tienes tu respaldo! ¡Cámbiate de cuarto tierra y vete al agua! ¡Que amamos! ¡Eres un chingón! La semana pasada fue la semana de las porras Pues una vez que el Team Pepe Games le llevó estas porras a él No tardaron los demás teams en despertar y llevarle sus porras a sus favoritos Entre ellos tenemos al Team Madison Que la sorprendió con una de sus canciones favoritas Y a pesar de que en el 24-7 nosotros no teníamos sonido El Team Madison se encargó de sincronizar Para que nosotros pudiéramos ver el momento exacto en el que ella recibe esta sorpresa Y vaya que es muy lindo ver las acciones que tiene Madison ante las sorpresas en general Porque ella se emociona también con el apoyo que le dan a sus compañeros Tal y como si fuera para ella Y no más por eso ya me cae bien Lo malo para su juego dentro de la casa es que se nota que no tiene malicia para nada Y frecuentemente la vemos apoyando las burradas de Rey Grupero Pero miren, una vez que Rey Grupero salga Madison va a poder brillar a todo lo que da Pero bueno, entre otros participantes que recibieron apoyo de sus fans esta semana pasada Se encuentra Juan Rivera ¡Sosotros esperamos! ¡Sosotros esperamos! ¡Gaña Caribea! ¡Gaña Caribea! ¡Sosotros esperamos! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Qué orgullo seme! ¡Qué orgullo seme! ¡Qué orgullo seme! ¡Vamos a la noche! ¡No podemos tocar! Y es que a pesar de que Juan Rivera ya se quitó la gorra del ratón, estoy seguro que muchos de sus seguidores seguirán desde la ratonera apoyándolo y serán ahora los ratones elegidos porque Juan es el nombre que eligió para él. Y según estuve leyendo en Twitter, entre otros famosos que han recibido gritos de apoyo por parte de sus fans, se encuentra la materialista que vaya momento que nos regaló el día de ayer con la propuesta de matrimonio que le hizo su novio. Mi sueño y mi futuro lo quiero junto a ti y mi familia. Te amo. Y me parece bien que sus fans le hayan llevado porras esta semana pasada porque desde que inició la temporada ha sido una de las participantes que más se han destacado. No siempre para bien claro, pero considero que aún tiene muchas más buenas cosas que aportar dentro de la casa. Y por último, también leí por ahí que alguien se atrevió a gritarle su apoyo a Arturo Carmona y de paso le dijo que se aleje del cuarto tierra. No tengo evidencia de este momento, pero tampoco tengo dudas. Cuando sale José, va y se le monta. No sé si te diste cuenta. Yo también lo hice. Bueno, no me monté, pero fui logra, sé, con mucha emoción. Bueno, pues ya se le monta así, ¿no? Ay, Carmona, Carmona, Carmona. Es increíble como uno de los participantes favoritos al inicio de la temporada hoy se encuentre muy bajo en popularidad. Aún no ha quedado nominado, pero ya veremos qué tanto apoyo sigue teniendo cuando le toque estar en el Zoom. Y es que sus celos, y sobre todo sus berrinches, han hecho que mucha gente lo tache de machista. Y aquí sí que hay mucha tela de dónde cortar. Porque yo la semana pasada les dije que a Dania le gusta picarle las costillas a Arturo Carmona porque sabe que Arturo la cela. Sin embargo, no considero que todo lo que hace Dania lo haga con esta intención. Esas ya son inseguridades de Arturo Carmona. Y ok, puedo entender que cada quien tiene en su mente lo que le gustaría recibir de su pareja. Pero lo que sí me ha molestado es la actitud de niño chiquito cada vez que tiene algo en contra de Dania. ¿Y ahora qué hice? Nada, no, no me preguntes. Nada te estoy conociendo. No hiciste nada. Pero prefiero ser tu compa. Ay, amor, te noto raro, ¿te pasa algo? Nada, no tengo nada. ¿Seguro? Sí, tú no has hecho nada malo, ¿o sí? No, nada. Ah, bueno, pues entonces tú no tengo nada. Ok, pero prefiero ser tu compa. ¿Por qué? Ah, pues tú debes de saber, piénsale. Pero pues si dices que no has hecho nada, pues nada, no pasa nada. Pero prefiero ser tu compa. Vamos a repasar. Arturo se molesta porque Dania dijo que subiría a Pati a la suite y no lo subiría a él. Hoy en día puedo ver la molestia de Arturo. Él sabe cómo son sus compañeros de burlones. Ya vieron ahora cómo trena Rey Grupero de pobrecito y teniéndole lástima porque él decidió subir a su mejor amiga, a Leida a la suite. Pero yo considero, obviamente desde la opinión de un simple espectador, que Arturo debería molestarse con las personas que quieran burlarse de él, con aquellos que quieran hacerlo sentir mal y no con Dania Méndez. Y si Rey Grupero ahorita anda en boca de todos es porque él lo ha permitido y porque ya le gustó el papel de pobrecito solamente me usaron. Pues no, Rey. Segundo, Arturo se molesta con Dania porque dice que los futbolistas son pelados, peludos, pero bien pompudos. ¿Y qué, Arturo? ¿Y qué? O sea, si mi novia decide apoyarte porque estás galán y porque tienes una barba perfecta, yo me debería enojar con ella porque solamente debe verme guapo a mí o qué. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Arturo se la pasó hablando de su situación con Dania con todos los hombres de la casa, buscando esa aprobación y seguridad que le falta darse a sí mismo. Y yo entiendo que entre hombres deberíamos apoyarnos y darnos la mano si nos vemos achicopalados, pero también es nuestra obligación moral y sobre todo de amigos decirnos, la estás regando, compa, cuídala porque en una de esas llega un futbolista y te la baja. Pero resulta, resulta que sus compadres son igual de celosos y machistas. Si ella realmente le interesa, ella va a aprender a dejar de hacer eso que a usted le molesta. Y aquí vemos a Juan Rivera dándole la razón a Arturo Carmona, diciendo que Dania debería cambiar su forma de ser por amor. Si es que en verdad lo ama, perdón, pero cada quien es como es y si compaginan bien y si no, next. Están en un reality show y Dania Méndez fue al reality show a que el público la conociera tal y como ella es. Sería un horror garrafal que Dania decidiera cambiar su forma de ser por no molestarlo a él. Porque si Dania cambia, entonces nosotros como espectadores no podríamos conocerla en su totalidad. O peor aún, conoceríamos su parte sumisa y eso en vez de sumarle puntos, le va a restar. Yo estoy enfermo de salud, toda mi vida ha sido trabajar eso. Y eso que te dijeron a ti a mí también me caja. Porque yo entiendo al hombre que... Yo estaba ahí, güey. Pepe, 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 Pepe. Por favor, Pepe, no te me caigas. Ha sido uno de los participantes más prudentes, aunque con poca congruencia en algunas ocasiones. Pero tienes mucho apoyo del público, cuidado con lo que comentas. Me da gusto que estés trabajando en tus celos, pero se nota que aún te falta mucho, compa. Échale ganas, sí se puede, sí se puede. Muy bien, pues ha llegado el momento de repartir el tomatillo de la semana y media. Y voy a señalar tres cosas que me parecieron de lo peor en estos días. Y las nominaciones son... Arturo Carmona por enojarse con Dania porque ella subiría a Pate a la suite. Arturo Carmona por enojarse con Dania porque le parecen que los futbolistas están pompudos. Y Arturo Carmona por enojarse con Dania por celebrar el regreso de su mejor amigo José Rodríguez. Y el día de hoy traigo tres tomatillos, porque voy a repartir uno por cada berrinchito que ha hecho. Así que el ganador a los tres tomatillos de la semana eres tú... Arturo Carmona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y eso que nada más le estoy dando un tomatillo por cada berrinche destacado. Porque si en realidad le dieron un tomatillo por cada cosa que hace dentro de la casa, por cada berrinchito, por cada molestia que ha demostrado dentro de la casa con Dania Méndez, híjole, le faltarían tomates al señor de la frutería. Y bueno pues, el día de hoy no tendremos a Monillo Vidente, porque pues todavía no son las nominaciones, pero sí me gustaría hacer con ustedes un recuento de las predicciones cumplidas o fallidas que ha tenido Monillo Vidente a lo largo de esta temporada. ¡Vamos a verlo! Yo les digo gente, que el día de mañana el eliminado será Jonathan Hilda. Predicción cumplida. Así que yo les digo mi gente, que el día de mañana la eliminada será Liliana Rodríguez. Predicción cumplida. Su futuro está intervenido y no quiero saber por qué, pero yo puedo decirle a mi gente que lamentablemente el eliminado de esta semana será Arteo Cáceres. Predicción cumplida por TV Azteca. Así que yo les digo mi gente, que muy probablemente la eliminada sea Osmariel Villalobos. Predicción cumplida. Ok, bueno, pues vamos a darle medio punto por la predicción de Aristeo, porque claramente él no tenía previsto que saldría Nicole Chávez, y la salida de Nicole Chávez es el logro más importante que hemos tenido nosotros como espectadores, y siento que Monillo minimizó nuestra fuerza. Así que lleva 3.5 de 4. Ponte pilas, Monillo, porque ya me está hablando Misada Mohamed para ocupar tu lugar, si no sigues acertando. Pues mañana un hombre y una mujer harán su arribo a la casa más famosa de la televisión. Increíble, mañana ya mañana. Es mañana efectivamente. Y bueno espectadores, ha llegado el momento de despedirnos en este programa. Fue un programa express, especial en miércoles, y a esta hora nosotros ya sabemos quiénes son los dos nuevos habitantes de la casa, y tengo que ponerme a trabajar en eso, porque si no el tiempo me come. Pero aquí los veo el siguiente domingo en el capítulo 5 de La Grilla de los Famosos. Yo soy Betillo San, y me despido de ustedes deseándoles una semana llena de entretenimiento puro. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias, y hasta la próxima.